En días de altas temperaturas, el Ministerio de Salud Pública advierte que se deben tomar algunas medidas para evitar los golpes de calor, que se define como el calentamiento del cuerpo en un periodo de tiempo relativamente breve. Para sobrellevar la ola de calor, el Ministerio de Salud Pública recomienda evitar la actividad física al aire libre entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, ingerir más líquidos de lo habitual, aún sin tener sed, evitar comidas pesadas y calientes, elegir verduras y frutas, evitar el consumo de bebidas alcohólicas, usar vestimenta holgada, ligera, en lo posible de colores oscuros, gorro, sombrero, lentes de sol y protector solar, evitar la permanencia de niños, personas mayores y animales dentro de los autos cuando estén estacionados. La ola de calor afecta a todas las personas, pero los grupos más vulnerables son los lactantes y niños especialmente menores de 6 años, los adultos mayores de 65 años, las personas con enfermedades crónicas como hipertensión arterial y diabetes, personas con discapacidad, quienes realizan trabajo de esfuerzo físico intenso al aire libre y quienes hacen deportes al aire libre. Algunos de los síntomas y signos del exceso de calor son los calambres, el agotamiento o fatiga extrema, los dolores de cabeza, náuseas o vómitos y la deshidratación que se marca por un decaimiento intenso, piel seca, boca y lengua seca, ojos hundidos y en los niños pequeños llantos sin lágrimas.